Con motivo de la celebración del Día del Padre este 21 de junio, quiero enviar un afectuoso saludo a todos los padres de nuestra comuna. Decirles que la alegría que les dio la vida de este gran afecto que tienen de parte de sus hijas e hijos también implica responsabilidad y disciplina. Por lo tanto, en esta tarea, sin duda difícil en algunos momentos, mis mayores deseos de que encuentren el éxito en sus familias y además invitarlos a que sean parte de esta gran familia que es San Vicente de Aguatagua. Una niña, un niño que no se integra a la sociedad, es menos feliz. Seamos en conjunto padres de esta gran familia que nos toca hoy día tener como responsabilidad, sin olvidarnos, y quiero hacer un especial saludo a todas aquellas madres que les toca ser papá y mamá. Sin duda una tarea doblemente difícil. Difícil, pero la más linda tarea que nos dio la vida. La posibilidad de tener a un ser querido bajo nuestra responsabilidad y que en el futuro puedan ver los frutos de su trabajo. Así que un abrazo afectuoso, Jaime González, Alcaldesa de San Vicente. ¡Gracias! ¡Gracias!